Y sin dudas, hoy, primero de agosto, tenemos una gran historia, que no es la primera vez que la compartimos, que siempre vuelve, que es la vida y la obra del Padre Mario. ¿Por qué hoy, primero de agosto? Porque nació un primero de agosto de 1915 en Italia y con su familia en 1924 decidió venir a la Argentina. Hace más de 50 años que en González Catán, él estableció una gran obra. Esta obra no solamente beneficia con diferentes programas, que en un ratito vamos a estar contando parte de ellos, como el programa de padrinajo, en donde uno ayuda a un chico que quizás conoce o no a que pueda tener una educación, sino también genera trabajo a muchísimas personas en esa comunidad. Hizo realmente crecer en corazón y en alma a toda esa comunidad y ayudarla, ya que hablamos del bolsillo, también con mucho trabajo. Vamos a compartir parte de la obra del Padre Mario, que cumple más de 50 años y que hoy sería su fecha de nacimiento. Es un deber mío acompañar a que él sufre, porque toda mi misión está en relación al pobre y al necesitado. Y cuando el hombre, la persona, deja de vivir, no es más conciencia. No tiene más conciencia, sí tiene presencia. Yo a los seis años había tenido un accidente. Me fracturé toda la pierna izquierda, me caí de un cerro de 87 metros de altura y, bueno, mamá esperanzada me trajo, me traía para que él me curara. Y, bueno, fue él quien le dijo a mi madre que cuando me dieran el alta no me dejara tocar más con los médicos, que yo iba a caminar siempre. ¿Cómo era este lugar cuando usted llegó por primera vez? Un lugar. Nada más. Nada más. No, no es que yo elegí. Aquí está lo lindo, lo hermoso. No, no, yo no elegí. Este es un lugar fugitivo. Punto, punto, punto. Todo, cada uno de ustedes interprete como quiera. Ahí va a ir la iglesia, ahí va a ir la unidad sanitaria, acá va a ir la escuela. Y esto era un descampado total. Calle de tierra. Y yo decía, este hombre tiene un empuje bárbaro, pero descreí que lo iba a poder hacer. Ya años después, esto seguía creciendo, creciendo, construía a mucha velocidad. Yo decía, padre, ¿y esto cómo se va a llenar? Mi segunda duda. Vas a ver que llega un momento en que esto va a ser chico. Y hoy nos pasa eso. Dios mío, está parando de sangrar, padre. No, 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 no. Usted no vino para eso. Yo sentí que me empezaba a mejorar, me empecé a sentir. Y fui a mi médico ginecólogo de Rosario y le dije, mira, han pasado ya 15 días largos. Yo creo que estoy mejor. Sí, no tenés la hemorragia, pero el tumor está. Y bueno, ¿qué hago? Seguí yendo a ver qué pasa. Un día me dijo, ya no está, perla. No te tenemos que operar. Es verdad, nunca fui operada. ¿Sabés lo que es eso? Ya en el año 91, él sentía que estaba flojo, me lo dijo, y quiso hacer testamento. Y en el testamento, nombró a mi madre al basea testamentaria y a mí. Y ¿cómo vamos a llevar adelante esto sin usted? Al principio le van a parecer que están solos, pero pasado el tiempo, la gente se va a empezar a arrimar y cada vez más. Es increíble, ¿no? Porque la nota marca muchísimas historias, como la de Perla Gallardo, que fue una de sus principales colaboradoras. Y ahora vamos a estar hablando con Carlos Garabelli, que es el hijo de Perla, quien hoy en día es el actual presidente de la obra de El Padre Mario. Y yo decía que cuenta muchas historias, ¿no? Y cuenta muchos proyectos. Y de hecho contaba proyectos que el Padre Mario veía en el lugar y que ellos ni siquiera se imaginaban, ¿o no? Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por hablar con nosotros. No, al contrario, muy buenos días para todos. Y gracias por esta oportunidad de conectarme con la gente, que siempre es importante. Hoy serían 107 años desde que nació el Padre Mario y estamos siempre orgullosos de pertenecer a la obra, a la magnífica obra que él pudo desarrollar. Claro. Yo lo puedo decir con... Y me imagino que ustedes se habrán preguntado muchas veces qué pasa cuando ya el Padre Mario no esté y cómo va a continuar esto, ¿no? Y mucha gente se lo preguntaba. Y mirá cómo continuó tantos años después con tantas posibilidades, tantos programas como el programa de padrinajo, como el programa de intercambio generacional, la ayuda en los colegios, el polideportivo, bueno, y muchísimos más. La obra tiene ya 30 años sin la presencia del Padre Mario. Tiene más años sin su presencia que con su presencia. Y sin embargo, sigue pujante, sigue avanzando, sigue creando nuevos servicios, se sigue adaptando a las cosas que van sucediendo. El año pasado y este, el tema de la pandemia, sin ninguna duda, ha significado un desafío muy grande en la necesidad de poder continuar en conjunto con nuestra población y todos los sectores, la educación primaria, secundaria, la universitaria, todas. Y en especial, lo de la tercera edad fue significativo, porque había más dificultades para conseguir el uso de las tecnologías para las cosas no presenciales. Y sin embargo, tuvo un éxito significativo. Nosotros seguimos llevándole vianda a todos los que participan del Centro de Día de Adultos Mayores en Catán, pero estaban las actividades. Y se fueron haciendo todos los días algún tipo de encuentro, charlas con profesionales especializados. Y una me llega muy especial, que fue una clase para estimulación de la memoria. Y digo eso porque se anotó gente hasta de España. ¡Guau! ¡Tremendo! Tuvo un éxito, más éxito que si hubiera sido presencial. Claro, seguramente ahí no hubieran podido venir. Así que la adaptación fue positiva en este sentido. Carlos, contame cómo se puede anotar las personas que nos están escuchando ahora y dicen, un momento, yo quiero hacer algún curso. ¿Me puedo anotar o no estoy a tiempo? ¿Hay un periodo determinado para anotarse? No, 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 no. Porque eso van cambiando, van agregándose nuevos, van repitiéndose algunos de acuerdo a las demandas. Y es en la página web nuestra, www.padremario.org. Ahí pueden encontrar de todos los sectores, digamos. Estamos viendo también en el graph, la página, la web puntualmente para tercera edad y el WhatsApp en donde se pueden anotar aquellas personas, aquellos adultos mayores que quieran participar de diferentes cursos. ¿Cuáles son esos cursos? Mencionaste el curso de ayuda para la memoria, pero ¿cuáles son los otros en donde también se pueden anotar? Otros son intercambios de experiencias, lo que el programa que llamamos la experiencia cuenta. Mirá, estamos viendo imágenes de eso que mencionás, sobre la experiencia cuenta, exactamente. Pero decinos, decinos un poquito más sobre eso. Algunas cosas, allá por enero, febrero, volvieron a hacerse presenciales y volvieron luego a tener que hacerse las burbujas, los protocolos especiales. Pero son maneras de participación que hacen que el adulto mayor se mantenga activo, se sienta útil, que está colaborando con distintos tipos de actividades. Los juntamos con los chicos de los distintos cursos y de esa forma les relatan sus experiencias. Y se van sintiendo parte de una organización. Claro. Eso es lo importante en estos momentos de cierta soledad. Carlos, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Y por supuesto, felicitaciones y gracias por continuar con esta obra, por hacer de esa comunidad de González Catán que no sea solamente un círculo cerrado, sino que se extienda a varias partes, a varias personas que quieren acceder, que quieren tener la chance de ayudar. Y por supuesto, feliz cumpleaños al Padre Mario. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pero quiero robarte un minuto. Sí. Quiero robarte un minuto porque quiero compartir con todo lo que tiene que ver con la obra del Padre Mario una sensación de plenitud que estamos viviendo ya desde finales del año pasado. Desde Roma mandaron la Carta, la Congregación de las Causas de los Santos, aprobando al Padre Mario como siervo de Dios y abriendo el proceso de beatificación. ¡Guau! ¡Qué importante! ¿Está? Gracias. Gracias por compartirlo. Muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias a ustedes y siempre a disposición. Muchas gracias. 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 Gracias.